Se volvió negro Hola a todos amigos El día de hoy estaré haciendo NPC Gracias por tu rosa Nah, es broma Estoy grabando el juego del POU Con cara de caca ¿Estoy de negro? ¿Y este es un zoom? ¿Quieres ver mi caca? Alkan, ¿te gusta mi caca? ¿Qué carajo es eso? ¿Por qué tu caca tiene ojos? ¿Qué porquería es esto? Mira, supuestamente esto es un POU Alkan, ¿me ves? A ver, no, te veo Hola ¡Ay no! ¡Te estás comiendo! Alkan, ayúdame ¡No! ¡Déjalo! 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 ¡Ay! ¿Qué miras suave concha? La verdad no sé ni siquiera de qué trata este juego Yo tampoco sé de qué trata de verdad Hola, bebé ¿Qué te pasa, bebé? A ver, toma tu porquería ¡Ey! ¿Qué te pasa, pobrecito? Pégale, pégale, pégale No, no, no ¡No lo hagas! ¡No, no lo hagas! ¡No! ¡Eso no se puede hacer! Mira, algo, mira ¿Qué haces eso? ¿Qué haces con este pedazo de caca? ¡Ay! ¿Por qué no pateas? ¡Solamente yo puedo patearlo! ¡Sala, porquería! ¡Ay, pobrecito! Me siento mal ya de tanto patearle esta porquería ¡Patealo, patealo! ¡Ay! ¿Estamos jugando fútbol, no? ¡Aquí viene Messi! 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 ¡Ay, mira, acá tiene juguetes! ¡No! ¡Ay! ¿Un pedazo de caca de verdad? ¡No! ¡Es caca de juguete! ¡Te me vas! ¡Te me vas! ¡Hola, a la miércoles! ¿Qué le estás haciendo? ¡Hola, a la miércoles! ¿Por qué aceptas este trabajo para cuidar a este niño? No sé, ¿qué me recomendó este juego de porquería? Ah, no sé, ¿sabes qué? Me falta plata Y quiero dinero fácil ¿Y sabes cuál es la forma más fácil de ganar dinero? Cuidar niños Dinero fácil ¡Ay! ¡Pero este niño no se ni se mueve! Ah, es que ya está muerto ya ¿Cómo se llama? ¿A qué pará el nombre? Eh... ¿Mondongo? ¡Mondongo! ¿Por qué mondongo? ¡Oh, ya! ¡Deja de adorcarlo! ¡Por favor! ¡Séqueme de esta tortura! ¡Diva largo! ¡Hay que alimentar a Timmy! ¡Ala miércoles! ¡Manzana dorada! ¡Ah! ¡Es con Robux! A ver, mira, primero, no sabemos qué comería un Pou Mira, podemos darle esta hamburguesa que está podrida ¡Puta, que asco! No, pobrecito, pero tiene que casarse muy fuerte Y entonces no Yo le voy a dar una manzana ¡No! ¡Ya se manchó con el piso! ¿Qué importa? Mejor, mejor, mejor sucio para que se enferme Tú dale, tú dale Yo voy a ver cómo se muere Mira algo, mira Toma ¡Mira! ¡Está pidiendo una manzana! ¡Mira su cabeza! ¡Ah, es verdad! ¡Oh, este Pou es muy especial! ¡Uy! ¡Me entiendes harto, eh! ¿Todo quieres, no? Ya, ya, le voy a dar una manzana, ¿ya? Creo que quiere más comida Toma, toma, ve a esta manzana Hola, Pou ¡Uy! ¡Mira su boca! ¡Qué miedo! Eh, yo creo que tres más y ya está Yo le voy a dar un plátano ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Párate! ¡Ahí está, ahí está! ¡Listo, ahí está! ¡Y ahora sí! ¡Pero, este! ¿Qué le pasa a este Pou? ¿Por qué no quiere comer? ¡Ahí está! Le tienes que lanzar la comida, creo ¡Ah, ya está! No, tienes que presionar ahí ¡Uy! ¡Está bien cochino! ¡Uy! ¡Pobrecito! ¡Está cochino! A ver, ahora tenemos que bañarlo Ya, entonces, ¿dónde lo bañamos? ¿En el water? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No se bañan la gente! ¡Acá se bañan los Pous! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No porque parezco una caca! ¡Se ve que la debes meter al water! ¡Esto es una caca! ¡No es un Pou! ¡Escúchame! ¡Esta es mi caca! ¡Yo decido qué hacer con él! ¡Qué horrible! ¡Mira, pásamelo! ¡Ya, ya! ¡Hay que bañarlo! ¡Hay que bañarlo! ¡Pero esta cosa no se deja bañar! ¡Ah, hay que pasar el jabón! ¡Oh, mira! ¡Se está bañando! ¡Ayuda! ¡Tráete jabón! ¡Tráete jabón! ¡Ay, no! ¡Lo vas a matar! ¡Pi, pi, pi! Ya dice, hay que darle medicina a Timmy Hay que darle veneno ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, medicina! ¡Argo, medicina! Voy a colocar a Timmy en su cama ya ¡Adiós, Timmy! ¡El tocino! ¡El tocino! ¡No! ¡El tocino! ¡Le cortaron la cabeza! ¿Oye, qué? ¿Qué pasó? No entiendo nada. ¿Por qué tiene una peluca de tocino? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Argo, ven! Aquí los gringos guardan su medicina, ¿ves? ¡Ah! Vamos, ven, ven, ven. Tú, tú, dásela esta vez Vamos a darle su medicina antes que se muera Ok, tráete esto ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Oye, qué! ¡Oye! ¿Qué? ¡Un teletubo! Necesitaré que saques a Dow del sótano Cuidado, Bow todavía está vivo ¿Dow todavía está vivo? ¿Y quién es Dow? ¿Quién es Dow? ¿Y quién es Bow? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, pasó algo! ¡Oye! ¡A Bow y a Bowlina! ¡Es otro! ¡Otra caca! ¡Ah! ¡Mira, tiene su parejita! ¡Qué bonitos! ¡Es su amiguita! ¡Ah, su! ¡Ahora tenemos que darle de comer a los dos! ¡Ese significa más chamba! ¡No! Padre, dejé casa. No me busques. ¿Bowlina? ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Por qué ese Bowlina que no quiere que la busquemos? No sé. ¿Qué? ¿Pero sabes qué me da más miedo? La cara de ese teletubbie. Pero no está. Se ha perdido. ¿Dónde está la Bowlina? No sé. Creo que se fue la verga. ¿Algo? ¿Qué? ¿Hola? ¡Oye! Espera, 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 espera. ¡Alto! ¡Alto, alto, alto, alto! ¿Él no estaba... ¿No estaba limpio? ¡Oye! ¡No es él, ¿verdad? ¡Uy! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene una cara rara? A ver... Agárralo. No, no, no. Tú agárralo. Yo no lo quiero agarrar. No, tú agárralo. Yo no quiero. ¡Me asco! ¡Ah! ¡Ya! Aquí voy. Espero que no me pase nada. ¡Ah! ¡Se ve muy feo! ¿Por qué tiene esa cara de loco? A ver, a ver, a ver. Mira esa cara. ¡Qué miedo! Mejor lo tiro. ¡Uy! ¿Esa cara? ¿Lo voy a poner a dormir ya? ¡El sótano! ¡El sótano! ¡Vámonos, vámonos! Ven, ven, ven. Espera, espera. ¡Va a la arena! ¡No! ¿Qué te hicieron? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? Se fue la luz. ¡Ay, mira! ¡Ya podemos salir por la puerta delantera! Oye, yo creo que tenemos que irnos de acá. ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Está atrás, está atrás! ¿Dónde? ¡Oye, pero está más grande! Alicán, Alicán, yo creo que tenemos que saber qué está pasando. Entonces, vámonos, vámonos. Vámonos algo. Espera, pero quiero saber por qué Pogo está así. ¡No, no, no! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! Alicán, ese es el momento donde hay que ser hombre. ¡Ay, no! Tampoco se puede. ¡No, no! ¡Ay, no quiero! ¡Abre, abre, abre, abre la puerta! ¡Tres, dos, uno! ¡Me muero! ¿Qué pasó? No sé. Yo solamente sé que quiero irme de acá. ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Qué? Ok, quiero que toque revivir. ¡A la verga, 45 robos! No estás loco. Es el día del plátano. ¡Chicheñol! Coloca el dobo en la almohada cuando lo encuentres. Venme algo. Cuidado, 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 cuidado. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Tengo miedo, causa. Tengo miedo de encontrarme con mi tío. ¡Corre! ¡Sígueme, sígueme! ¡Uh, uh, uh! ¡Le llamo, no llame! Ok. Ven, agarre. ¡Mira, mira! Tenemos que ir ahí. ¡Corre, corre! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Es mi tío! ¡Es mi tío! ¡Corre! ¡No, qué va que haces, tío! ¡Uy! ¡Abre la puerta! ¡Corre, corre! ¡Abre la puerta! ¡No, acá! ¡Ponte acá, ponte acá! ¡Ya! ¡Corre, corre! ¡Ade acá! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¡Corre, corre! ¡No es verdad! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No es moneda! Oye, creo que le hemos buggeado. ¿En serio? ¡Sí! ¡Uy, mira su cara! ¡Qué horrible! ¡Está todo arrugado! ¡Pero es una papa arrugada, oye! ¡Uy, mira su boca! ¡Uy, no! ¡Vámonos, mejor! ¡Ya no quiero ver esa cosa fea! ¡Vámonos! ¡Cómo! ¡Oye, puras puertas! ¡Oye, esto se parece a doors! ¡Oye, no puedo! ¡Espera! ¡Esto no es! ¡Está verde! ¡Es verde! ¡Oye, pero no era amarillo! Oye, ¿verdad? ¿No era amarillo? No, no está navegando polibre. ¿No será que está enfermo? ¡Oye, puede ser! ¡Está enfermito! ¡Es verdad! ¡Pue no dormir! ¡A que se duerma! ¡Pau, te vas a poner bien! ¡El teletubi! ¡El teletubi! ¡Gracias! ¡Era bueno, entonces! ¿Qué? ¡Espera, espera! ¿Eso es todo? ¡Oye, pardon! ¿En serio? ¡Eso es todo! ¡Oye, además! ¿Eso fue el final del juego? ¡Pero qué juego! ¡Más basura! Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a todos los miembros del canal. En serio, muchas gracias por su apoyo.